Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, fin de semana largo, festivo mañana, pero a partir de hoy y hasta el domingo, un calendario preñado de acontecimientos deportivos valiosos. Hoy tendremos asamblea de Di Mayor a las 10 de la mañana. Que no se vayan a equivocar. Espero que Dios los ilumine y no vayan a cometer los mismos errores que cometieron en las dos asambleas semejantes anteriores. Refiero a aquellas en las que eligieron a su máximo dignatario. Espero que no vaya a ser esta asamblea recordada negativamente como en su momento recordaron la que eligió a Perdomo y la que eligió a Vélez. Me imagino que han estudiado muy bien las hojas de vida, las repercusiones, las implicaciones, las consecuencias, todo lo demás. Ya es hora de acabar con el canibalismo. Bueno, es muy difícil. Mientras permanezcan hay unos personajes que son caníbales de nacimiento, pues es muy complicado. Pero, por lo menos, uno no pierde la esperanza que atenúen, tranquilicen el espíritu por lo menos un tiempo y se dediquen a hacer lo que tienen que hacer. Equipos decentes, serios y competitivos, dentro de los márgenes económicos lógicos de un país y una economía en crisis como la nuestra. Todo proporcional. Lo que pasa es que aquí algunos tienen equipos de desecho y creen que son propietarios del Liverpool, del Manchester City, del Real Madrid o del Barcelona. Lo peor es cuando uno cree que es lo que no es o no puede ser. Y hay algunos que se creen infantino, Florentino Pérez, ¿verdad? En fin. Soñar es gratis. Pero, pues, tampoco. Todo tiene que tener como que una, ¿no? Un cauce, ¿no? Un cauce. ¿La Asamblea propende elegir presidente de Di Mayor? Candidatos surgieron al final, sin mucho peso. Con más cola que aureola. Y todo apunta a que va a ser el doctor Jaramillo el presidente. Yo espero que cumpla con la mitad, con la mitad de lo que nos dijo aquí. Sería suficiente. Pero por sobre todas las cosas, transparencia y decencia. Es lo que uno le pide a una persona que administre una cosa tan pública, así sea privada, como es el fútbol. Ya después, vendrán las definiciones, que están aquí en el punto 8 de la convocatoria a la Asamblea, referente a ascensos, descensos, sistema de campeonatos, etcétera, etcétera. Uno entiende que todos estos que están por allá con el agua al cuello, pues pidan que no haya descenso. Pero, ya de inmoralidades estamos llenos en este país. Algunos pensarían que meter una más no importa. Yo sí creo que en lo deportivo, el día que decidan cancelar los descensos, ese día, este va a ser un campeonatico de peso y medio. El día que se sostengan tantos equipos mediocres por decisiones reglamentarias, el campeonatico va a ser eso, un campeonatico. Y van a terminar perjudicados aquellos que hacen las inversiones, hasta que se cansen y no hagan más. Y el día que no inviertan los que tienen con qué, porque el escenario no les es propicio, será esto un campeonatico de peso y medio. Tiene que haber ecuación premio-castigo. Premio, ir a las copas internacionales. Y castigo, descender. Y tenemos que buscar una C urgente para que desciendan los de la B. No puede ser que algunos estén recibiendo el mismo dividendo de un equipo grande, hagan equipos de solar, por no decir de garaje, y se sostengan reglamentariamente que porque la pandemia, que porque el COVID, que porque el impuesto a la renta, que porque la lluvia, que porque la inundación, que porque el terremoto, siempre van a encontrar una disculpa para acabar con el descenso. Lo más prudente, por lo menos para mí, lo más justo, es el promedio. Porque el promedio castiga al malo durante tres años. El ascenso directo es muy peligroso porque cualquiera puede tener una mala campaña, es lo primero. Segundo, cualquiera sea la forma de bajar, hay que bajar. Tiene que ser castigado el malo, tiene que irse para la B. Lo que sí deben modificar es que quien suba de la B a la A tenga más garantías que aquellos que están en los últimos lugares. Eso sí, eso sí hay que modificarlo. Pero la ecuación ascenso-descenso no puede desaparecer. Y qué pena, tendría que ser en diciembre. Que suban dos en diciembre y se vayan dos en diciembre. No, que es que son menos partidos. Sí, seguro, pero ¿y qué hacemos? También es menos plata la que ganamos ahora. Y también ahora no puede haber fiestas, ni reuniones sociales, ni restaurantes, ni salidas en masa. Sí, las cosas cambiaron, espero que temporalmente. Ya está, no hay nada que hacer. Es lo que hay. Y seguimos. Entonces, hoy, espero que no se vayan a equivocar. Decir que todo el mundo sea sensato, un imposible. Es una aspiración inalcanzable. Pero sí que la mayoría apelen a la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La realidad es que esto tiene que tener un manejo distinto porque la poca credibilidad que tienen, ¿cierto? Está hipotecada. Y en cualquier momento la podrían perder. Y viene lo futbolístico. Hoy terminará la clasificación de los equipos en Europa League. Mañana tendremos Champions con cuatro partidos grosos entre viernes y sábado. Muy difícil lo del Madrid. Muy difícil. Sin ramos. Frente a un equipo que tiene muy buenos jugadores y que en cualquier momento se iluminan y te lastiman. Y tienen una ventaja. Les validaron un gol ilegal en Madrid antes de la pandemia y echaron a Sergio Ramos. Además, tiene la obligación el Manchester City, o sea que con Ramos o sin Ramos, tiene que eliminar al Madrid y luego eliminar a la Juventus o al Lyon y luego eliminar al que sea, porque después de haberse gastado este dinero. Decía temprano que Guardiola es un bendecido. Claro que es un bendecido. Cuando llega, después de la suspensión por cocaína y abandona su práctica futbolística y se dedica a la dirección técnica, se encuentra la herencia de un trabajo de mucha gente en la masía y cuatro muñecos, cinco muñecos espectaculares que jugaban de memoria. Y eso le dio un nombre. Y ahora encuentra unos tipos de túnica que gastan y gastan y gastan. Mire, lo último es que entre ayer y hoy se han gastado 80 millones en Ferran Torres y en Ake. Otro zaguero. Ayer contaba la prensa española que desde la llegada de Guardiola se han gastado en el Manchester City 216 millones de euros en centrocampistas. Mientras el Madrid en ese mismo lapso solamente gastó siete millones. Guardiola desde el primero de julio del 2016 se ha gastado hasta ayer 781 millones 408 mil 181 euros. Ese es el dato que da José Nieto en un artículo que escribieron hace ocho días titulado el fracaso de Guardiola ante el Real Madrid. Más de 700 millones gastados sin ninguna Champions. 781 millones 408 mil 181 euros. Y hace en relación de jugador por jugador. Transfer Market da una cifra más alta. Dice que en los últimos cinco años Guardiola se ha gastado 872 millones. El segundo ha sido Simeone 782. Valverde el tercero 779. Zidane es el décimo cuarto. Se ha gastado 423 en ese mismo tiempo. O sea que mientras Pep gastó entre 781 y 850 en fichajes. Klopp 413 y Zidane 378. Obvio que pues uno tiene papá rico. Compra y compra y compra compulsivamente. Que es lo que ha hecho el amigo. Pues ya es hora de que para tanto gasto llegue un premio. O una compensación. Y esta es la Champions del Manchester City. Yo pues si mañana el Madrid llega a darle vuelta a eso es un milagro. Muy difícil. Y después Barcelona-Nápoles. Para el Bayern es mucho más cómodo. Y la Juve tiene que mejorar lo que está haciendo para darle vuelta a un Olympique de Lyon. Que parece un don nadie pero te puede hacer daño. Va a estar lindo este fin de semana. Sesión 96. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Y precisamente como estamos en Europa League y en Champions. Hoy la Roma tiene ese dibujo. El Atalanta la próxima semana. Que es el equipo de los colombianos. Dispone de él. Y el Olympique de Lyon también. Vamos a hablar del comportamiento del 352. O del 361. Cómo se le ataca. Cómo funciona en ataque y en defensa. El 352. O 361. Es una estructura. Que conlleva. Una ocupación racional de espacio. Y que alcanza un gran equilibrio. Amplitud. Profundidad. Se basa. En una rocosa acción defensiva. Porque termina generalmente 5-4-1. 5-3-2. Defensivamente. Y ofensivamente. 3-5-2. O 3-6-1. ¿Cuáles son las fortalezas de este dibujo? De este parado. Inicial o parado promedio. Parado inicial. Es cómo comienza el equipo. Y el promedio es. Ahora lo hacen a través de los computadores. Opta es especialista en eso. Sacan un promedio. Yo lo he venido mostrando en Wynn. Estos días. En el programa Lo Mejor de la Fecha. Sacan un promedio de los 90 y pico minutos que se juegan. Y ahí más o menos uno puede ver cuál ha sido el movimiento territorial y zonal de los jugadores para poder hacer un mapa madre del juego. Las fortalezas del 3-5-2 o del 3-6-1 en lo defensivo. Que la zona de peligro siempre está cubierta. La zona de peligro es la zona frontal. Los del centro marcados. Eso dice el Chelo Simeone. Los del centro marcados. Por eso los equipos del Chelo tienen un cuadrado de seguridad notable. Doble pivote, doble central. Y es este precisamente el punto fuerte de este sistema 3-5-2, 3-6-1. La zona de remate del oponente está constantemente cubierta por los tres centrales. ¿Por qué es tan importante? Por la simple razón de que los goles siempre terminan anotándose por la mitad. La gran mayoría. Otra de las fortalezas defensivas es que siempre habrá doble ayuda. Esto provoca que en los duelos uno contra uno en la banda de los equipos abiertos sean más fáciles de controlar a los jugadores talentosos. El riesgo de desborde por fuera queda minimizado. Siempre habrá un lateral, siempre habrá un central por esa zona para hacer doblajes a la hora del uno contra uno de los jugadores contrarios que vengan por fuera. Ahora, saltar la presión y cerrar. Los jugadores de carril, o sea los laterales volantes, saltan a la presión en su banda mientras se cierra la defensa de cuatro por el otro lado. ¿Eso qué quiere decir? Es decir, que si atacan al lateral izquierdo, ese lateral va por ahí e inmediatamente, pues sale de ahí, sale de la defensa e inmediatamente el lateral del otro lado hace defensa de cuatro con los otros tres centrales. Siempre tendrás el ancho del campo cubierto. Cualquier desajuste puede ser compensado. El hecho de tener un hombre de más en repliegue defensivo permite desdoblamientos en la posición. Ofensivamente, crea dudas en la presión media del rival. Cuando el equipo está desplegado en ataque posicional, la línea de medios cuenta con cinco efectivos puros. Cuando un equipo de estos está atacando, tiene efectivamente tres atrás y cinco efectivos puros en el medio. Lo que resulta muy difícil de igualar rápidamente por un sistema defensivo desigual. El adversario no va a tener cinco siempre. No, entonces ello provoca dudas en el momento en que el rival tenga que asumir marcas. Permite algunas aventuras. Los jugadores tienen total libertad para descolgarse en ataque y en salidas fulminantes, dado que este sistema permite protección de posiciones múltiples. Dice Dalmas, se trata de un arma muy sorpresiva e incontrolable cuando se sale tras la recuperación del balón al campo contrario. Con el equipo protegido, el rival abierto, el daño es mayor. Se pueden dar el lujo de salir algunos hombres en aventura ofensiva, sobre todo después de la recuperación, porque tienen el respaldo por lo menos de un número superior a los que el ataque rival pueda tener. Las debilidades, que depende mucho de los carrileros, de esos jugadores que actúan por fuera, ¿cierto? Tienen un elevado porcentaje de subordinación a una correcta interpretación del juego por parte de esos laterales volantes. Que se necesita un gran despliegue físico en el medio campo, pero por supuesto, los cuatro jugadores de la línea de medios más el pivote tienen que ir y venir, ir y venir, y eso desgasta. Y deben tener perfiles muy específicos. Los centrales, que forman la línea de tres, y los externos de banda deben tener indispensablemente unos perfiles muy concretos para el buen funcionamiento, ¿no? ¿Cómo se ataca? Ahora, se trata de un sistema rocoso que se ha convertido difícil en difícil de perforar. Existen de todas maneras caminos para encontrar las grietas. Por ejemplo, laterales no profundos. Esta tipología de defensores normalmente es vulnerable con espacio a la espalda. Cuando los laterales volantes son más volantes que marcadores, o más laterales que marcadores, ahí a la espalda hay un espacio, ahí a la espalda hay un espacio. Porque o el central va a tapar la espalda del lateral y queda la grieta por la zona central, o queda la grieta si el central no va justo a la espalda del lateral. Que se pueden hacer dobles basculaciones ofensivas, sí, claro. Usted empieza a atacar, por ejemplo, a un equipo por el sector izquierdo, empieza a atacarlo por ahí, y en el momento en que vengan a presionar, usted pasa la pelota al otro lado. Y así lo hace permanentemente hasta que la grieta aparezca entre los tres centrales o a la espalda del lateral. Y en las transiciones en ataque, la recuperación y el ataque rápido, justo en la salida del rival, es otra ruta para herir al oponente, ya que no tiene ni tiempo ni recurso para atenuarlo al instante. Inmediatamente se recupera la pelota, el regreso no siempre rápido. Y también es fundamental invitar antes de presionar. Hay que invitar al contrario a que venga y después lo presiono. Lo dejo salir y luego lo presiono. Lo presiono cuando veo que hay un espacio considerable entre un jugador y otro. Los movimientos del 9 para limpiar son definitivos. El 9 tiene que estar metido entre cualquiera de los centrales para venir, apoyar. Apoyar, recuerden del desmarque de apoyo, que es venirse hacia quien trae la pelota, se viene a quien trae la pelota, arrastra uno de esos centrales e inmediatamente toca el lateral y el lateral vuelve a ser rápido, el lateral no el extremo, vuelve a ser rápido el movimiento y encuentras un espacio entre el central y el lateral rival. Esa es la famosa pared lateral extremo o lateral punta. Como ocurre en la gran mayoría de sistemas en el fútbol, el 3-5-2 puede ser un engranaje perfecto si hay una buena interpretación de los movimientos y sus tiempos. Esto renació en Europa y básicamente en Italia, en donde muchos equipos lo juegan. Bueno, ahí está el caso del Atalanta, uno, y dos, el de la Roma, que hoy será rival del Sevilla. 3-5-2, 3-6-1, otro dibujo que hoy tiene peso en Europa. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.